Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Las ocho de la mañana en punto es el tiempo del centro del país. ¿Les parece si rápidamente nos vamos con los trascendidos de la prensa nacional la mañana de este sábado? Es el sábado 4 de abril en la voz de Brenda Morales. Buenos días, Jaime. Estas son las columnas de este sábado. Bajo reserva del Universal. Vergara mete gol a fuentes. En plena Semana Santa, Jorge Vergara retomó el control total del consorcio integrado por Omnilife, empresa de suplementos alimenticios, Angelísima, productos de belleza y el equipo de fútbol Chivas. Primero anunció la baja de Ramón García Hernández, vicepresidente administrativo y cercano a su esposa, Angélica Fuentes, quien posteriormente también fue removida del cargo como directora ejecutiva. Nos dicen que la ruptura entre Vergara y Fuentes es un hecho y el inicio de una batalla legal por las propiedades. Omnilife quedaría en manos de Vergara y Angelísima en las de Fuentes. La joya de la corona será el Club Guadalajara, que tiene un valor aproximado de 800 millones de dólares, incluido el estadio Omnilife. Don Jorge metió el primer gol, pero el partido no ha concluido. Doña Angélica se lanzará a la ofensiva. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. No es por echarle a perder el santo descanso a nadie, pero comienza la guerra electoral. A partir del primer minuto de este domingo, inician las campañas federales con miras a las elecciones del 7 de junio, en las que se elegirá a los 500 diputados del Congreso de la Unión. Pero en total, tomando en cuenta los procesos estatales, se renovarán 2.159 cargos públicos, que incluyen 9 gobernadores, 1.009 alcaldes y jefes delegacionales, así como 641 diputaciones locales. Esto significa que si ya estaban hartos de los spots de los partidos a todas horas, lo mejor será irse a vivir a Nueva Zelanda, pues se prevé que a partir de la medianoche de hoy comenzará un bombardeo que cálculos conservadores ubican en 12.5 millones, aunque hay quienes calculan que los anuncios de partidos políticos serán más de 40 millones en todo el país. De hecho, este sábado habrá sesión del Consejo General del INE, que preside Lorenzo Córdoba para afinar los últimos detalles antes de dar el baderazo inicial. Y lo mismo ocurrirá en los consejos distritales, donde aprobarán las últimas candidaturas a diputados federales. Así pues, se vienen dos meses de campañas para los candidatos, de resistencia para los electores, de examen para los gobiernos y de reflexión para quienes quieren un país mejor. ¡Que así sea! Trascendió de milenio. Que a partir del primer minuto del domingo inician las campañas en Michoacán y los candidatos eligieron ya los lugares para sus arranques. La panista Luisa María Calderón abre en Morelia, de la mano de Gustavo Madero. El priista José Ascensión Norihuela decidió ir a Patzingán en plena tierra caliente, mientras que el periodista Silvano Aureoles lo hará en su tierra. Cita Cuaro. A propósito de Aureoles, está confirmada la asistencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, así como de otros gobernadores, Graco Ramírez, entre ellos. No cabe duda de que Michoacán es la joya de la corona para el Partido de la Revolución Democrática. ¿Y Guerrero? Pepe Grillo, de la crónica de hoy. Avalancha. A los vacacionistas les espera un agrio regreso a la realidad. No es por arruinarles la alegría de los chapuzones, pero alguien tiene que advertirles lo que viene. Les caerá encima una avalancha de 13 millones de spots en dos meses de campaña. Una barbarie propagandística patrocinada. Por si fuera poco, con dinero público. Los partidos buscarán diferenciarse, que es un eufemismo, para decir que se darán hasta con la cubeta. Se acusarán de todo y cada uno dirá que en cama la única salvación posible para el país. Después de 13 millones de spots, ¿todavía se atreven a pedir la cancelación del partido México-Brasil? No tienen llenadera. Pues sí, así es. Ya empiezan las campañas. Ahora sí, ya propiamente. Mañana vamos a platicar de este tema. Aquí en el estudio vamos a abordar, obviamente, cómo van a estar los tiempos que van a estar viviéndose a partir del día de mañana, 5 de abril, a través de Grupo Fórmula. Vamos a tener toda esta información. Vamos a hacer una pausa comercial a las 8 de la mañana, con 4 minutos, casi con 5, tiempo del centro del país. Una pausa, volvemos. Es Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet. Radio, Televisión y Internet.